En el municipio de Yautepec se colocó la primera piedra de lo que será la sede Yautepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual en una primera etapa constará de cuatro aulas para incrementar a ocho en una segunda fase, obras que representan una inversión de alrededor de cinco millones de pesos que son recursos del propio municipio. Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM, destacó que a lo largo de esta administración la máxima casa de estudios del Estado ha duplicado su matrícula e incrementado la infraestructura en 50%. Cabe mencionar que en agosto pasado la UAM inició ofreciendo las carreras de Derecho, Psicología y Administración en Yautepec dentro de las instalaciones de la preparatoria por cooperación, en donde a la fecha se están impartiendo las clases.